Hola, hola, bonjour, ah, qué tal, ya estamos hablando francés, este, vamos a preparar esta deliciosa receta, es una harina ya preparada, especial para novatos principiantes como yo, entonces, para ello, nos pide tan solo tres ingredientes que están en la caja del empaque, para medir las cantidades que nos pide aquí el empaque, en este caso son 250 mililitros de agua o leche, también son 125 mililitros de aceite vegetal, en este caso vamos a usar aceite de oliva extra virgen, y vamos a usar tres huevos, para medir las cantidades de agua o leche y aceite tenemos este, este vaso medidor, yo en mi caso también cuento con esta, esta báscula que también puede medir en gramos y en mililitros, antes de proceder a hacer la, la mezcla de todos los ingredientes vamos a precalentar el horno a, como lo pide aquí el empaque, que son 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit, vamos a poner a precalentar el horno a, a la temperatura que nos pide el empaque, vamos a preparar el molde rociando este aceite para, especialmente para moldes, y prepararlo cada uno, uno de ellos, se rocía de esta manera, así, esto es para que no se pegue, la mezcla, ya tenemos listos los tres ingredientes, los tres ingredientes adicionales, lo que es el agua, el aceite y los tres huevos, los pesamos aquí en esta báscula y poniendo aquí la, el vasito medidor, únicamente como, si no teníamos báscula, podemos usar el, el vasito medidor, y bueno, me voy a brincar la parte de la mezcla y vamos a pasar directamente a los, al molde, que para esto, ahorita ya está listo el horno, y también el molde también ya está listo, bueno, ya está listo el molde, vamos a poner aquí el cronómetro a 19 minutos, y enseguida vamos a meter el, el molde al horno, para esto primero modificamos la altura, para que no esté muy cerca de la resistencia, bueno, de aquí en delante, únicamente basta esperar el tiempo, y regresamos en un momento, ya pasaron los 19 minutos, vamos a ver cómo están los, nuestra receta del día de hoy, y, oh, qué delicia, vean esto, ya lo puse aquí encima de las tubas, porque está, sí está muy, muy caliente, aunque lo toque con este guante especial, miren, ya está, uy, suena, suena, porque se oye la, 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 se oye la mezcla, que aún está recibiendo el calor del molde, y vean esto, no, no están pegados al molde, sí está muy, muy caliente, este es el efecto que le da, el haber rociado con, con aceite, el molde, al principio de la cocción de, el del pan, bueno, hasta aquí mi vídeo, espero que te haya gustado el capítulo, el capítulo del día de hoy, aquí te veo, hasta la próxima. Y que tengas un muy feliz año 2024.